Pues que he dicho que estás de vuelta, Luz, y nosotros felices de tenerte aquí, como también estamos muy felices de que sea lunes de escuelita. Así es, y ya para eso está listo nuestro querido profe Giovanni Calderón, que ahí viene, véanlo ustedes, que he decidido, como camina, con mucha emoción. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo bien? Bienvenida de nuevo a casa. Ay, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, porque usted me curió, ¿verdad? Me pasaron el chisme ahí. Muchas gracias. Estaba trabajando, sí, trabajando a ciertas personas, ¿verdad? Ven, ven lo que es. Oiga, qué peligroso. ¿Cómo está? ¿Todo bien, profe? Gracias a Dios. Gracias a saludarles. Igualmente. ¿Todo en orden, por este lado? ¿Todo en orden? Yo muy deseosa de ver qué nos depara la escuelita en esta primera parte. Allá en la dirección de la escuelita, todo estuvo también en orden, así que podemos entrarles y mirar a la escuelita. Profe, antes de que vayamos con la primera parte de la escuelita, Nati y yo entonces nos eximimos, ¿verdad? Ustedes, ya el próximo lunes vamos a dar cuenta de todo eso, así que la gente quiere saber qué pasó con ellas, que se probaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se perdió la fiesta de la alegría, Luz, y ya fue. ¿Qué? ¡Ay, en serio! ¿Por qué siempre hacen fiestas como yo no estoy? Y siento que una de las dos yo creo que va a tener que ir allí a las olimpiadas. Curso de verano. Sí, cursito de verano. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en esta primera parte? En asistencia ustedes están muy bien, no se preocupen. Les cuento que antes de ir a la primera escuelita de la noche, bueno, permíteme hacer un comercial. Ajá. ¿Adelante? Para hacer un llamado, más que todo, ¿saben quién? A los motociclistas. Entonces, es que me preocupa, porque hace pocos días vi testigo de un apuro que pasó un motociclista aquí en la General Cañas, cerca del peaje de la Juela. Y digo, yo tengo que decirlo. Pero se forma allí una acumulación de aguas llovidas, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando los carros van a alta velocidad, levantan el agua que se ha acumulado y la lanzan a la otra vía. Ajá. Entonces, los otros carros que pierden la visibilidad. Exactamente, pierden la visibilidad, pero más que todo, llamados para los motociclistas, porque eso fue lo que vi. Si, al caerles el agua en los ojos, los baña por completo. Claro. Entonces, pierden todo el control de la motocicleta. Qué maravilloso. Y puede pasar algo terrible, claro, también para los que van en carro. Pero principalmente en los motociclistas, porque eso puede significar algo sumamente grave. Claro. Entonces, para que cuando pasen por allí o traten de ir por la vía derecha, o bien que vayan atentos a no perder el control y a poca velocidad. Mejor. Poca velocidad. Y si usted sigue por la General Caña, si pasa allá por la recta de los Mangos en Grecia, tenga mucho cuidado, porque se estaban acumulando hasta 20 carros estallados allí en todo momento, en la mañana, en la madrugada, a toda hora. Sí, hay unos huequitos que están haciendo problemas. Ya hice el comercial. Ya está. Ahora sí puede continuar. Bueno, les decía que antes de ir a la primera escuelita de la noche, debo decir a María Elena Campos Robles y Maritza Miranda, del Cantón de Atenas, que tengo en mi poder las preguntas que enviaron. Gracias por eso. Y saludo cordial para ustedes de parte mía y de estas dos damas. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Saludo para ellas. Muy bien. A Carlos Alberto Maradiaga, gracias también por escribirnos. Y bueno, vamos a arrancar con pregunta de don Israel Chavarría, quien necesita información acerca del cangrejo de los cocos. ¿Han escuchado hablar de él? No. ¿Cangrejo de los cocos? De los cocos, sí. No, no, no. Se las trae ese cangrejito. El cangrejo común y silvestre. Se las trae. Pongan la atención. Pongan la atención y pídenle a Dios que no se tope en uno nunca. Ay, Dios mío. Aquí tiene don Israel algunos datos de este sorprendente animalito. Hoy tenemos preguntas de todo tipo, para todos los tamaños, colores y sabores y para nuestro botón. Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. Nuestro profe ya llegó, nuestro profe va a enseñar. Esta especie de cangrejo es conocida por expertos como Vircus latro, pero popularmente se le llama cangrejo de los cocos y también cangrejo ladrón, porque suele apoderarse de cualquier objeto brillante que tenga el alcance. Es una criatura cuya fuerza es tanta que puede levantar hasta 29 kilos y ejercer presión equivalente a 300 cuando aprieta con sus pinzas. Investigadores japoneses comprobaron que es el animal conocido que pellizca con más fuerza y comprobaron además que presiona más fuerte que la mordedura de la mayoría de animales terrestres. Aunque no suelen ser agresivos con los humanos, no es conveniente confiarse porque de sentirse amenazados pueden defenderse y la fuerza de sus tenazas es capaz de lacerar una mano. Es el artrópodo terrestre más pesado que existe y su principal característica es abrir cocos con sus pinzas para comer el contenido. Se vale de sus pinzas para eliminar la cobertura externa del coco, sacándola en tiras y una vez que descubre tres pequeños agujeros de donde el coco se fija a la palmera, golpea con sus pinzas hasta perforar. Los de mayor tamaño rompen el coco de una sola vez en varias partes y así les resulta más fácil alimentarse del contenido. Joani, mi nombre es Mario. Es cierto que el tamarindo dura 80 años para dar fruto. Existen semillas lentas y rápidas. Por eso, algunos árboles empiezan a crecer con cuatro años de sembrados y otros se tardan más. Claro, cuando se trata de injertos, el crecimiento se da más rápido por ser un proceso artificial en el que se utiliza una rama de un árbol en producción y una de uno nuevo. En el caso de una semilla de tamarindo, esta se considera de rápido crecimiento. En algunos casos se da a los cuatro años y en otros a los ocho. Depende de la zona de donde provenga esa semilla. Antes de eso, se pueden dar cosechas de ramas y flores débiles. La semilla del tamarindo es una vaina, tal como la del frijol, y ese tipo de semilla suele ser muy rápida para germinar. Las que son lentas, por lo general, están impreinadas de aceite y deben pasar muchos días de humedad y calor en el suelo para que el aceite se elimine y pueda germinar. Entre las semillas de rápido crecimiento están las de marañón, mango y aguacate, pero una seca de tamarindo puede dar fruto a los ocho años con una cosecha aceptable. El tamarindo produce buena madera, principalmente si es de clima seco y su fruto es altamente medicinal, contra la gripe y resfríos en general. Además, se aprovecha para producir confitería en algunos países. La confusión de las personas puede estar en el hecho de que la producción del árbol de tamarindo se puede mantener durante ochenta años. Los moteles son sitios que ofrecen comida y dormitorio que están ubicados fuera de áreas urbanas y que tienen salida directa a una carretera principal, a diferencia de los hoteles. El motel tiene salida individual que da al estacionamiento. La definición de motel para este tipo de alojamiento fue inventada por un arquitecto y empresario norteamericano llamado Arthur Heinemann. Él abrió el 12 de diciembre de 1925 el primer establecimiento de este tipo en todo el mundo, en San Luis Obispo, California. Le puso como nombre Millstone Motel. Con esa palabra pretendía combinar el término motorista, que era como se llamaba a quienes viajaban en carro, con la palabra hotel. Para 1920 se daba una industria automovilística de mucho auge y crecimiento. La gente empezaba a abandonar otros medios de transporte para usar el carro y ante la falta de velocidad de los vehículos, las carreteras en mal estado y largas distancias, los moteles fueron una buena alternativa para los viajantes. La distancia entre Los Ángeles y San Francisco ayudó al nacimiento del Millstone Motel, lugar para descansar y estacionar el automóvil. En algunos diccionarios españoles la palabra siesta se define como la hora que transcurre entre las 12 mediodía y las 2 de la tarde. Y define cestear al hecho de descansar a la sombra a la hora sexta, que es a las 12 mediodía. En épocas antiguas los romanos contaban las horas a partir de la salida del sol. Así, las 0 horas serían llamadas laudes. Máitenes eran las 3 horas. Prima, las 6. Tercia, las 9. Y sexta eran las 12. Y así por el estilo para el resto del día. De manera que siesta surge de la hora sexta, que para los romanos era el mediodía. Y como hoy día esa hora es para muchos motivo de un pequeño descanso, se le llegó a llamar siesta, proveniente de sexta. De la misma forma se le llama en otros países, en algunos con pequeñas variaciones como en alemán y francés, que se le dice sieste.